Este fin de semana llegaba al Teatro Sierra de la Cena y Llana con la obra Trash, compuesta de un espectáculo sonoro que colaborando con el público transmitió un mensaje sobre la conciencia ecológica. Este mensaje llegó a un teatro que destacó por el número de personas que asistieron. Muy buenas, soy Gorka González de la compañía Trash de la compañía Llana y quería compartir con vosotros, transmitiros lo que ha sido un poco este momento del día de hoy, que hemos venido con el espectáculo Trash a Aracena, a Huelva, a este maravilloso teatro y ha sido un espectáculo muy especial porque realmente, y lo digo así, es un público muy especial. Yo siempre digo que el teatro es una convención que se hace entre el escenario, los artistas, pero el público es fundamental y se ha creado una energía brutal. Entonces, bueno, hemos traído un espectáculo como siempre con Illana, con mucha comedia, un espectáculo para toda la familia donde, digamos, lo que se pretende a través de la risa, de la música y de la percusión es, bueno, pues concienciar un poco sobre los problemas del medio ambiente que todos tenemos mucho que hacer. Y ha sido una oportunidad y un marco maravilloso para celebrar, para hacer un día festivo lleno de música, lleno de humor, lleno de magia. Y no es la primera vez que venimos, lo comentábamos antes con el compañero, pero amenazamos con volver y con repetir porque nos sentimos muy bien aquí en Aracena. Y bueno, dar muchísimas gracias a todos y cada uno de los que nos habéis acompañado hoy, porque sin vosotros no somos nada. Así que un saludo desde aquí, de la compañía Trash y la compañía Illana para todos los oyentes y espectadores. Gracias y hasta siempre. Un saludo. Un saludo.